Muy buenas chicos, ¿cómo vamos? Pues hoy voy a ir con las pruebas de rendimiento de la imagen del Verne Thor que es con el que estoy grabando ahora mismo vamos a ver qué calidad de imagen nos saca tanto con esta cámara con la cámara trasera o la cámara principal y con la cámara frontal, es decir, con la del selfie me han invitado a una feria o una exposición motera en la que el que me ha invitado es un DJ de aquí de la localidad que se llama DJ Sánchez Quijada entonces vamos a ir a ver qué tal la música por allí y a ver qué tal la concentración de motos entonces vamos a ver con detalle fotografía, vamos a ver vídeos y vamos a ver qué calidad tiene esto vamos a tratarlo esto como si fuera un videoblog así que vamos para allá bueno, nos han engañado básicamente vamos a quitar los trastos y nos han engañado dice, es que vamos a ver, un jueves a las 12 y media, una del mediodía en el que todavía se está montando esto ¿quién va a venir aquí a echarse cervezas o ver motos? o sea, aquí no hay nada, si hasta mañana no va a haber nada tiene pinta de ser esta noche pero aquí el pato retrasado y nos han engañado es tontería Guille, ¿me dejas otra euro? qué pobre estoy para pedir pero no me grabes, tío no, 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 si no sales, no sales pero se oye, ¿eh? ahora sí que sí ahora sí que ya ha arrancado de noche que es cuando tocaba de verdad es la primera noche es jueves por la noche y no hay mucha gente como podéis ver allí es normal, es jueves hasta mañana por la noche no va a haber mucha gente por aquí pero es cuando tocaba salir a grabar un poquito todo esto así que vamos a acercarnos un poquito al escenario y a ver qué nos encontramos y espero que me pueda subir arriba del escenario y pueda grabar todo desde ahí arriba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En fin, como he dicho, la noche está muy tranquila. Pero lo que me interesaba era salir a grabar con este móvil, con el vernetor, a ver qué tal estaba la calidad de imagen de noche, tanto en la cámara de selfie como en la cámara principal. Como suelo decir, abajo en la caja de comentarios, dejar vuestros comentarios y decirme qué tal os parece, si os parece un buen terminal y si vosotros os lo compraríais. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.